¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kejiko. Yo soy Asher y me acompaña mi primo Manolito. ¿Qué tal amigos? De nuevo juntas. Oye Manolito, hoy estamos en una ocasión muy especial porque vamos a probar mi pan favorito, el pan de muertos. Llegó esa temporada en el año que realmente parecía que es todo el año, pero no lo es. Así que hoy hay un festín de pan de muertos en Kejiko. Quédense. Vamos entrando. Esto es Brodes Kejiko. Manolito, hoy sí te excediste. Hoy sí trajimos la neta toda una gama de panes de muerto que seguramente en los comentarios nos van a decir Pero es que faltó el de la parroquia. Faltó el de la parroquia. Pues mándanoslo cabrón. Faltó el de afuera. De San Cristóbal. Faltó el que está por mi casa, que no ubican. ¿Para qué? ¿Para qué se esfuerzan en mandar si el mejor es el de Superama? La neta sí, todo esto es puro relleno. La neta el de Superama es superior a todos. Dicen que Starbucks también, este... Pues fíjate, Starbucks de aquí, de todos los tonos de piel que vemos en el pan de muerto, evidentemente somos incluyentes porque trajimos uno oscuro, que es el último. Tiene mucha historia detrás. A YouTube no le va a gustar tu chiste, ¿eh? Pero bueno, el de Starbucks se ve claramente que es el que tiene más tiempo embolsado. Sí, de hecho, ahorita vamos a ir con específicos de cada uno de los panes. Gustas presentar, Manolito, ¿cuál es precisamente el orden que tenemos? O sea, ¿de dónde es qué? Mira, comenzamos allá de tu lado izquierdo. El primero es Superama, que digamos es la versión mini del pan de muerto de Superama, que es el más accesible, es el más popular en cuestión de ventas, seguramente es el que vende más que todos los demás. Y Superama también es Walmart, ¿no? Entonces sería el mismo pan. Sí, yo creo que mientras se hacen mil de esos, pues se hacen, ¿qué te gusta? Uno. Diez de estos. Digo, me la mamé, ¿verdad? Pero sí, no se compara. Creo que es el pan más promedio en pan de muerto. De ahí le sigue un panecito. ¿Es panecito o pancito? ¿Tú qué dices? Pancito. Pancito, 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 pancito. De ahí le sigue Delirio, de un restaurante muy popular de Sacan Ciudad de México. ¿Qué le vamos a dar puntos extras? Porque como se compró ayer, pues el pan es de las cosas más delicadas del mundo y se oxigena y se hace duro. Todo está bastante comible, comestible, pero pues sí, no está, no es de hoy, pues. Sí, no es de hoy, no es de hoy. Que los demás, pues yo creo, quiero pensar que sí. Este evidentemente, pues no es ni de hoy ni de ayer. Es que también hay una situación con Starbucks que tiene que ver con cada una de las sucursales, ¿no? Uno no sabe si el pan de Starbucks es de hoy o si es algo que tenían ahí como en un rincón de la bodega. Entonces, ¿no trae fecha de envasado? Tal vez, ¿eh? Creo que sí, dice 4, 10, 20. 4, 10, 20, 14, más 20, ¿cuánto es? Es de hoy. ¿Es de hoy? Bueno, es de hoy. Fíjate, dice que es de hoy. Vamos a ver, lo averiguaremos en la textura. El pan no miente, el pan. Cuando no es del día, se nota. Se nota. Y, pues, el pan de muerto y todos los panes dependen de la fecha, ¿no? O sea, no podríamos hacer un review sincero de este pan si no fuera pan de hoy porque tal vez... O, inclusive, en la entrega, ¿no? ¿Qué tal si te entregaron el pan de muerto con los cafés ahí pegados? Y, por ejemplo, aquí podemos ver que claramente se sudó porque, pues, quien me lo trajo tenía muy pegado a los cafés que estaban calientes. Entonces... No, yo vi que los trae en la axila cuando... No, se lo puso a cargando. De ahí, de Starbucks le sigue Alcázar, Pastelería Alcázar, también. Una de las mejores panaderías de México, yo digo. Sucursales, posiblemente la dona de chocolate más increíble de toda la ciudad. Sí, tal vez la mejor dona de chocolate del país estaría concursando. No digo que sea la mejor, pero concursaría, ¿no? Pues ya con decir posiblemente te lavas de debates. Sí, Pastelería Alcázar. Y luego acá con chocolate, ¿qué onda? Con chocolate también llega Panadería Lecaros, también una panadería de múltiples sucursales en Ciudad de México, muy popular, que, pues, aquí ofrece un pan de muerto relleno de chocolate Herceis. Herceis. Y, de hecho, lo chido de Lecaros es que, aunque son muchas sucursales, como que sumame, es que es como muy tradicional, como toda la preparación, por más que está como masificado, porque, pues, es una panadería gigantesca, ¿no? Son muy grandes, son muy grandes y tienen muchas sucursales por toda la ciudad. Hasta pollo venden, riquísimo, ¿eh? Me encanta esa tradición de panadería en Ciudad de México, que tienen pollos rostezados y panadería en el mismo lugar. Por acá, al final, tenemos a Panadería Rosetta, una panadería, pues, muy popular en todo el mundo, hipster, ¿qué? Sí, de hecho, la gente no va, no va tanto a comer, van a Instagramear, o sea, el comer es como secundario. Realmente, lo que más quieren es que sus cercanos, pues, se enteren que pagaron lo que es ir a Rosetta, entonces, pues, tío, también es muy bueno. Pero, pues, la gente va para Instagramear. Muy bueno, ahorita con Folquitos, que obviamente está acá detrás de cámaras, pues, nos echamos un rol de guayaba y delicioso, nomás para botanear. Nomás para botanear. Yo creo que hasta a ti te gustaría. No, mames, no, mames. Pero, bueno, este es Rosetta y al final, el que tenemos es también un pan de muerto de Rosetta, pero pan de muerto de ceniza. Así se le conoce, ya les platicaremos. Como los besos, Manolo. Como los besos de ceniza. Y eso yo dije, oye, pero qué onda, tiene que ver algo que con Pentecostés y que me con las decisiones. No, 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 pan de muerto. Ahora le dije, pues, bueno. Oye, nomás diciendo rápido, como para la gente que no esté muy cercana a la tradición, fíjense que los fieles difuntos, el Día de Muertos, esta tradición bonita del pan de muertos viene de los Olmecas. Y pues es en Teotihuacán donde se hace viral, ahí lo postearon en Instagram y ya se hizo viral ahí en Teotihuacán. Y, pues, precisamente de ahí viene, pues, esta tradición bonita que, pues, representa un cráneo y luego están como los huesitos. Los huesitos. Las canillas, le llaman. Y, pues, es bendito el día en que llegó esta tradición porque, sin lugar a dudas, el Día de Muertos es probablemente la mejor tradición que tenemos en el país. Y también es una tradición que se ha permeado a otros países como Bolivia, Honduras, este, inclusive en el norte de Argentina. Sí, se siente como parte de un ritual muy mesoamericano, el tema del pan de muertos. Ya ves que Mesoamérica, el tema de todo lo que implica con la muerte, pues, hay distintas maneras de interpretarla dependiendo la región. Pero, en general, la Mesoamérica tiene eso, ¿no? Y México siendo, pues, una de las lugares principales donde sucedió todo esto, pues, como que aquí podemos ver toda la manera y todo el jolgorio que provoca la muerte en México, ¿no? No sé si te recordarás cuando estuvimos en Canizio, en Pátzcuaro, en una celebración de 2 de noviembre, que realmente es el primero, la noche del 1 de noviembre es cuando sucede toda la celebración. Y, pues, es un tragazón, es una peda increíble. Es lo que vieron en Coco, tal cual, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Digo, afortunadamente Coco también... Digo, no, no huelan perros, pero de ahí afuera todo es igual. Ni está Pedro Infante ahí estafando, ¿no? Este, lo que hizo Coco también fue como el hacer global como el Día de Muertos y, pues, precisamente, como platicar de esta tradición a gente que no necesariamente es cercana a México. Entonces, pues, es bueno que conozcan en todo el mundo la mejor de nuestras tradiciones. Sin duda alguna. Y, pues... Te parece si arráncate con su programa y te dejé cuchillito. Mira, Manolito, voy a agarrar, como vamos a probar un chingo... ¡Oh! Pan de Muerto es una masa de bizcocho. Esto quiere decir que es como de conchita. Que lo que... La diferencia que pasa es que el pan de muerto lleva ralladura de naranja y de mandarina a veces, o sea, de cítrico. Que es lo que le alcanza a dar como este... Pues, esta sensación justamente del sabor frutal. Pero que mezclo con la mantequilla, pues, hace este... Este... Esta mixtura increíblísima. No, super ama. Super ama. No por nada. No por nada es el rey, güey. Y digo... ¿Qué será, Manolito, que hace que sea este hueco o este...? Mucha mantequilla. Siento que super ama lo que tiene es que trae mucha mantequilla a su pancito. Híjole, ahí si tuviéramos que como calificar... Fíjate, o sea, primero vamos a probarlos todos, pero me quedo con un excelente... Me quedo con un excelente recuerdo de este pan porque creo que super ama es bastante suficiente. Y sobre todo, como se hacen tantos, creo que la frescura del mismo pan es lo que hace que esté siempre como en su punto, como en suavecito. No se siente como muy masudo, ¿no? Aparte el tamaño, ¿no? Es tamaño godín, ¿no? Yo cuando crecí era el pan de muertos que se usaba como el grande, que era, pues digamos, más con intenciones de reuniones familiares o estar en el centro de mesa. Y yo creo, mi teoría es que el pancito vino como a solucionar el tema del godinismo con el día de muertos. Si no lo comparten mi teoría, me vale. Este segundo es de delirio, ¿verdad? Este es delirio. Está más crunchy y también está muy rico, güey. Ahora es un pan... En sabor está mejor, creo. Ojo, el pan de muerto generalmente se acompaña de chocolate caliente, ¿no? Entonces, ¿qué provoca esto? Que al ser un pan chopeable, o sea, que lo puedes hundir en la bebida, justamente que sea seco o esté poroso le ayuda a que te lo puedas comer de esa manera. Pero dependiendo de los gustos y los paladares aguadistas. ¿Qué es delirio, Gavivero? Delirio. ¿Pero qué es delirio? O sea, es un restaurante. Es un restaurante, creo que es de Mónica Patiño. De Mónica Patiño. Que no es nada de vos. No, en sabor sí se chinga el de Superama, ¿eh? ¿A poco? Sí. ¿Y eso qué es? Está más naranja, ¿o? ¿Vicas? Sí, sabe mucho más naranja. Sí, es de Mónica Patiño. Sí. Mira. A ver, yo no me pasaron el delirio, amigos. A ver, pasarle delirio. Déjale, agarro aquí. Y le pongo a... No, mira. Esa es un platico. Ahí ya, ya. Yo le pongo uno de estos. Delirio, gran rola de Luis Miguel. Les diría que terminando de ver este video, vayan y busquen delirio a Luis Miguel. Y se le echen ahí. Ahora vamos. Siento que la mejor forma de degustar un pan de muertos siempre es por el huesito. La canilla. Sí. O sea, como que... El peroné. Lo demás no existe. Primero pruebas el huesito y después pruebas lo demás. Ey. A ver, acá la... A ver, mucho naranja. Está muy naranjoso. Sí. Podría ser de Donald... Trun. Trun. El de... El de delirio sí es algo, Manolo. Revelación. Y eso que no es del día. Y eso que está durito, ¿eh? Que dijimos, bueno. Pero te digo, un buen pan, la neta, es que aunque no sea del día, todavía es comible. ¿Alcanzas a llegarle al de Starbuck? El de Starbuck, la verdad es que en apariencia, porque voy a juzgar la apariencia también, me parece que no lo cumple, que no llega. O sea, que no se ve bonito. No, no mames, está buenísimo el de Starbuck, güey. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Esa es apropiación cultural, cabrones. Ah, no mames. ¿Neta? Naranjoso. ¿Qué está madre, güey? Está muy comprimido, más... más... más denso. Digo, el de delirio también estaba de no mames, pero... Lo siento más... ¿Gringo? El a mí no me latió. Está muy, muy denso. Y trae un sabor a naranja que no es... no se siente... Se siente jarabe. Se siente jarabe. El de delirio se siente la naranja muy fresca. Eso ya es como personal, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta... entre más artificial, más me gusta todo. No, a mí se me latió. Se ve que eres de Twizzler natural. Sí, yo si hubiera pan de muerto de Twizzler. Oye, este... a ver, deja agarro. Está bien, está bien. Estarín Inbox, también recordemos que es el más industrializado. Creo que delirio ahorita sigue ganando. Delirio va ganando, ¿eh? Delirio trae un equilibrio interesante. ¿Qué sorpresa? Este es Alcázar. Este es Alcázar, que... le tengo mucha fe al Alcázar. Se ve, ¿eh? Se ve. A ver... Ah, está relleno... está como relleno, como de mantequilla chinga tu madre. Mira, Gavivero. Este es un peo húmedo, güey. Este es un peo húmedo, güey. Está medio Play-Doh. Hijo de la chingada. Mmm... Ya sé, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo con esta madre. No, no soy nada. Le puso en su madre Alcázar a todos, güey. Está cabrón Alcázar. Sabe a la pura mantequilla, güey. ¿Sabes qué tiene? Es que su migajón está muy chiclosito. Y a mí me encanta el migajón chicloso. ¿Con algún? No mames, hasta... No quiero ni llenarme para mamarme ese que está ahí, cabrón. No está mal. No está mal, pero puede saber como cualquier pan. No sabe a pan de muerto. Está como una concha. Es una concha rellena, ¿no? No sabe a pan de muerto. O sea, está chido, está muy rico, pero... Aquí la policía del pan de muerto dice que debe de saber a pan de muerto. Es bueno que Gaby esté aquí. Porque a ustedes nomás les gusta el pan. Para dar fe y legalidad. Ahora sigue a entrar... ¿Cómo le vamos a llamar a un pan relleno de chocolate? Un pan de muerto de chocolate. Ya son alteraciones, ¿no? Si fuera... Yo nunca le he entrado, ¿eh? Un pan de muerto relleno de chocolate. Pues ya está más de tu lado, Manolo. Entonces tú tienes que estrenar... Ahí... La gente va a decir... ¿Y qué van a hacer con todo lo que les va a sobrar? Tragárnoslo. Pues sí. Torpes. Torpes. Este es Lecaros, ¿verdad? Asu. Alav. No mames, Manolo. No, no mames. Este es de Lecaros. No, se me antoja nada. No importa quién es con tu plato. ¿Qué tal? O sea, si... Neta, no... Se ve puerco. Huele mucho a naranjita. Está... No sabe todo lo demás, güey. Sabe tanto el chocolate... Opaca. Que invadió todo. Opaca. Pero... Pues me imagino que mamarte una de estas chingaderas con café en la mañana... No, no, no... No creo que exista un mejor desayuno que eso, ¿eh? Sí, no. El chocolate... A ver, voy a ver si este pedazo que no tiene tanto, no invade. Está totalmente condicionado por el chocolate. No me latió. Aparte, ahí me dejaron que era Hersey's. Y no sé si sea Hersey's. ¿Qué es Hersey's? Hersey's. Ah. Este... Es Hersey's. Digo, no sé si... Creo que... Es... Es bueno. Es... Por supuesto, me mamaría el día que quieran eso para desayunar. Pero... En pan de muerto, creo que no representa tanto como cualquiera de los otros que acabamos de probar. Estoy de acuerdísimo. Pero gran pan. O sea... Digo, también es de hoy. Entonces, por eso creo que... Creo que juega a su favor. Para mí es el que va perdiendo. Es el de chocolate. La neta, no me puedo saber más. Sí. Yo también creo que está... Está en el rezague. Al final, vamos a decir los precios. Al final. Ay, yo no me acuerdo. Ay, yo... Lo inventamos. Ok. Así me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Inventamos, inventamos. Este, el de Starbucks, 40 varos. A ver, hasta el momento, antes de llegar a Rosetta, que... Rosetta es como el muchacho ese bien estudioso al que le tienes fe en que va a ser muy grande cuando llegue a ser profesionista, pero todavía está por verse si llega a tener éxito, ¿no? Rosetta yo siento que es... Pero trae, digamos que trae... Trae escuela, trae escuela. No, trae todo el cartel de ser el mejor. Vamos viendo. Vamos viendo. Yo digo que Rosetta es un güero que sus papás mandaron a estudiar al extranjero y que ya por eso automáticamente tuvo éxito en la vida. Es un white sican. Simplemente... Es un white sican, Rosetta. Digo, desconozco, seguramente lo hacen también con mucho cariño. Rosetta es... Pero... Y digo, me encanta tanto Café en Inn, Rosetta y todo. Según yo, la panadería, la de la Colonia Juárez la empieza una chef. Esta Elena Reigadas creo que se llama. Y, pues, ya hay varias sucursales que están en DF. Yo, la neta, es que no había tenido la oportunidad de probar Rosetta en tantos años viviendo acá. Pero te aseguro que es a los 16, digo, en los 15, en lugar de fiesta, yo les pedí a mis papás que me mandaran a París. Y estuve allá seis meses. Eso. No, la comida de Rosetta sí es muy rica. Es muy rico. Y se concentra mucho, Elena Reigadas, en que los materiales sean frescos. En que incluso sean como de su propio huerto. Como cosas por el estilo. Por lo que tengo entendido, Elena Reigadas sí es... Sí, es referencia. Está bien rico. Hasta el chilaquiles le queda. Es referencia. Hay una ensalada que a mí me encanta del Rosetta, que es ensalada con parmesano. No entiendo por qué me gusta tanto, pero es riquísima. Riquísima. Solo tiene lechuga de parmesano. ¿Qué es lo que pido ahí? Creo que son como unos chilaquilitos ahí muy... Y también hay unas conchas. ¡Mames! Sí, sí, las conchas de Rosetta. A ver, voy a resetear. Deja controlar su cráneo. Oye, no tenemos pápalo. No. Pero ese es Rosetta... No, Rosetta era el... ¿Los dos? Ah... Todos los que no me he comido, vean. Es el guapango, es el guapango, es el guapango, es el guapango de Moncayo de Juan Pablo Moncayo. Buena consistencia. A ver, Rosa, Eta... ¡Cascada! ¿Tiene matcha? No. Me aventó, me aventó algo así. A mí también me aventó como... ¿Macha? Sí, como algo verde, culero. Me aventó como algo verde. Lo deprimió muchísimo. Es naranja, de hecho. Ah, ya caché, ya caché. Es naranja. Es naranja, de hecho. Es naranja. Como asumo, asumo de naranja. Pero a veces es naranja real, güey. Como no es artificial, no me late, güey. De hecho, creo que... Sí, es cierto. Tiene como un sabor verdoso. Según yo, los que traen naranja de verdad, o sea, rayadura de verdad es delirio y rosetta. Sí. Y posible... Bueno, el cásar, no sé, trae más mantequilla que rayadura. El cásar es una conchita. No sabe a naranja. Pero sí, como que te avienta, ¿no? Ahí en la boca, de repente, como el zumo de la cáscara. Es la pura cáscara. Es como... Ajá, es como el apretar una cáscara y que te salga el zumito. Que esa es la rayadura. Que no está mal. La rayadura es la cáscara. Y que es parte del pan de muerto. Ajá. Sí, sabe como si le dieras una lambida a una naranja, güey. Sin pelar. Sin cortar. Oye, entre melón y melambes, ¿tú con quién te quedas? Sí, pásame el melambes. Vamos a llegar ya al que promete. Sí, pásame a melambes el negro. A ver. Promete. Este se le conoce como pan de muerto de ceniza. Besos. Y lo que pregunté, la ceniza es por maíz quemado. ¿No? Entonces... Vamos viendo. ¿Pero es una tradición o solo se les ocurrió hacer algo distinto? No sé. ¿No? No, no sé. Porque también vale la pena mencionar que el pan de muerto, dependiendo del lugar donde estés de México, varía su preparación. Por ejemplo, los pinches poblanos, pues a todo le echan a jonjolí los hijos de la verga. Entonces, pues le echan a jonjolí. Este... Yo quiero un huesito, eh. En Oaxaca... ¿Dónde era donde se hacía con la azúcar roja, Manolo? Que es como rosa el pinche pan. No me acuerdo. Creo que es Oaxaca. Sí, Oaxaca, ¿no? Vamos viendo. Yo empezaré con hueso. Este me gusta más. Textura crunchy, melate. No... No había necesidad. ¿No? Sabe a comida. Sabe a comida con pan dulce. A ver... ¿Será que ya estamos muy viciados, Gabriela? No, no, no había... No, no. Sabe a romero con pan dulce. Sabe mucho a romero. No, no había necesidad de esto. No. No, no. No. No, puta. Ay, perdón. No. Ah, vas a vomitar. Ah, sí lo escupió. No, además lo escupió a costosos. No, güey. No mames, no. Ay, qué feo. Ok. Ahí les va. Qué feo. Eh... Rosetta... O sea, supongo que... Si hubiera ido a desayunar... Ahí al Café Nin... Y me hubieran traído ese pan... Pues me lo doy completo sin ningún pedo. ¿Y es Nin por Nine Inch Nails? Por Nine Inch Nails. Sí, es que traen Resnor fue a la inauguración. Entonces ahí estaba el Café Nin... Precisamente es por... Por ellos. Pero bueno... Una vez, este... Curaba mi duda. ¿Qué decías? Ahora es momento del veredicto, Manolo. Fíjate. Yo te dejé otro. Ah, cabrón. Ah, canijo. Fíjate. A ver, abre... Abrele... Los tulipos. Los tulipanes, tío. Ese es un lugar... Que me dijeron que... Que tiene mucho... Que hace muchísimas páginas. Que tiene mucho tiempo en México. Se llama Los Tulipanes. Es como pastelería. Son unas señoras ahí... No sé mucho de la pastelería. Solo sé que es un lugar muy rico y muy padre. Y que... Está muy padre ese... Creo que ni en la última cena había tanto pan. ¿Qué vamos a hacer con tanto pan? No, ni en las bodas de Canam. ¿Canam? Pero ahí ni se ven los huesitos, ¿no? No se diseñan. No, aquí ya. A ver, muchas gracias, Manolo. Creo que es un pan de muerto, pero de un molusco. Porque no hay hueso aquí. A ver, Gabriela. A ver, Gabriela. Mira mi escupitada del pasado. Y... ¡Cobo, cobo! De hecho, se ve la pura escupida en la esquinita. Ya la va a quitar. Ahí va. Sabe a Iglesia. Sabe como a este bolillo de aquí de la Ciudad de México que es como con azúcar arriba. Me da la sensación de que trae un chingo de huevo. Tulipos. Me agabe mucho a huevo. No tiene mucho sabor, ¿no? Como que busco mucho más la costra que el interior. Sí, no sé. Es un pan. Creo que es un buen pan para un gran chocolate. Es un pan, dice Gabriela. Pues es que así ya hay que... Apunten eso. Frases de tenedor. Es un buen pan para un gran chocolate. Ándale. Es como... Es como... Para después del rosario, ¿no? No, es como algo que... Para novenario. Para novenario. Ajá. O para cuando son los doce días. Explícale a la gente que es el novenario. No todos son católicos, Manolo. Afortunadamente. Son misas. Son misas que si asistas a las pinches nueve... Ya. Ya, güey. Podrías haber hecho los delitos más culeros. Ganas son entrar al cine. Homicidio. Podrías haber sido. Y se te perdona solo por ir a nueve putas misas. De misas seguidas. Pense. Yo estoy bastante. Ni que fuera a Game of Trump. No, mames. No, güey. Lo reto, güey. La neta, güey. No hay nada más pinche aburrido que el catolicismo, güey. Claro, está el pan. Hay pan exclusivo de novenario. Yo creo que es como esta galleta de pasta seca que se le llama. Y este yo lo pondría por ahí. Un buen pedazo de pan con un café de olla. Ponle si no hay, si no hay chocolate. Yo diría que un café de olla. ¿Y no hay de masculino de ese? No, no, no. Bueno, no sé si en algún campo de golf haya café de... Me chingó, me chingó. Oye. Pero no lo sé. Oye, este... Ahora sí llegó el momento del veredicto. A ver. A tirar todo. Qué confusión. Tenemos... ¿Les van a poner número o van a decir por cuál es mejor? Número, yo creo. Vamos a ir, este... No, más bien, creo que el número aquí ya no valdría la pena. Más bien, es precisamente como dice Gaby, lo de... Lo de decir cuál fue como primer, segundo y tercer lugar personal, ¿no? Sí, o ponemos calificación. ¿Qué prefieres? Pues es que... Queda más views. Queda más views, queda más views, este... Folky. Queda más views, Folky. Calificación cada uno, cada quien sus tres. Pues... No sé. Calificación top. Siento... Siento que los mejores tres y los peores tres. A ver, el peor. El peor, el de Rosetta, el normal. El escupitazo que este que es. Sí. No, es que Gaby... Los dos de Rosetta se me hacen los peores. Pero también son panes. O sea, dentro de los peores me lo chingaría. No, yo este no lo pondría. Lo pondría bien a verash. Bien en medio. No, mam. Yo ese lo pondría como el peor. El peor. A mí me gustó su texturita. Estoy enojada de las calorías que consumí. Con ese. Con ese, aunque lo escopí la mitad. Con de ceniza. Capaz. Después de ahí... O sea, tú, tú... ¿Cuál? No, yo diría que... Yo diría que el peor... Pues este si lo metemos ahí como parte de los demás. Pero este creo que más bien es un extra. No lo pondría confeti. Sí, este fue el bonus stage. Ajá. Yo de los demás. También yo diría... Yo diría que los tulipanes fue el peor. Sí. Eh... Pero de ahí... Noventa y cinco pesos, eh. Cabrón. No, entonces este... Entonces fue el mejor. Nueve, nueve, nueve. No, 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 no. O sea, entre los peores para que vean... Ah, ya. Cuánto cuesta y cuánto. Bueno, o sea... Ahora, todos están buenos. Hay que decirlo. Todos aguantan. Todos te los comerías. No, no, no. El de roseta de ceniza no está chido. O sea, yo sí me lo comería. Ajá. Estando ahí. Más bien, o sea... Vamos a calificar el peor. Ninguno de estos... Ninguno de estos entraría en una categoría de que no es comestible. Más que... Yo diría que el peor de los que tenemos aquí es este. Yo también. Ese lo pondría en el segundo peor. El de Lecaros. Con este. Porque no encontré sin relleno. Ah, era este. O relleno de merengue. No, no, madre. Métetelo por el mundo. Merenglas. O algo merenglas. Hizo lo que hizo acá. Sí. Un grupo ahí. Entonces tú nomás sigue la corriente. Un chimanolo. Ok. Para mí este es el peor de los que tenemos aquí. Para mí este es el segundo peor. Porque la neta es... Es... Es chocolate con pan de muerto. O sea, está al revés. Realmente no es pan de muerto con chocolate. Para mí la escala es hasta abajo tulipanes. Después Rosetta. Como los peores. Rosetta normal. Rosetta... Cualquiera de los dos. Y... Y... Después... Le caros porque si me lo mamaría, güey. O sea, este... Esta madre si me lo chingaría... Sin un pedo, güey. Después de ahí... Ya empezamos... O sea, este ya... Ya entraría en decente. En promedio el peor. Pues... El... Pues... El... Tulipanes. Pero este... Este... Díganme más. Este vamos quitándolo. Se no cuenta, ¿no? Se no cuenta. Según ustedes el peor... ¿Cuál de los dos Rosetta? Porque yo... O sea, ustedes coinciden en que Rosetta es... Es... Está peor. Este se me hace a mí peor. Y a ti este. Este... Este... Este sabe mucho. Sabe a planta, güey. Pero pues es por el sabor... El otro sabe a Romero. Sabe... Pero no me invadió tanto, fíjate. ¿No le diste una buena mordida al huesito? Tal vez. Tal vez. Este... Pero bueno, ponen... Estos dos los vamos a poner en empate como los peores. Y checa. Este yo lo tengo dentro de los mejores. Oh. Este de acá. Arre. O sea, para mí... Para mí este es peor. Y este es dentro de los mejores. Pero ese, neta, no gasten su dinero en ese hipsterado. Ok. Entonces ya tenemos acá... Vamos a comer un huesito. A mí sí me gusta. Ahora, después de Rosetta, entra tu tío Lecaros. Coincido. Está malo. Lecaros no está bueno. Ok. Entonces Lecaros queda como pues algo que es muy invasivo y esa es la razón por la cual se le baja la calificación. Pero algo que vale la pena mencionar es que en consistencia está perfecto. Más bien, es el chocolate lo que terminó invadiendo. Tal vez es un juicio medio de la chingada porque pues la neta, pues quién nos mandaba a elegir el de chocolate. Tal vez el que estaba el pan de muerto tradicional, como no lo hayamos, pues se vio afectado en su calificación. Exacto. Después de ahí ya empezamos a los decentes mejores. Yo diría que ahí pondría al de Superama, güey. Que ese se acabó. Ese no hay evidencia. Ah, sí. Superama se acabó. Superama creo que es la media. Creo que es el ocho. Sí, es el promedio. Es el... Es el... No pierdes. Superama sin mucho, sí. Tampoco te chulean mucho llegar con un pan de muerto de Superama, pero no te odian. Sí, no. ¿Quién te va a ver feo por llegar con una charlota? ¿Cuánto cuesta la charlota? No sé. Pero yo veo cada pancito hace de... Eh, dice setenta y cinco. Dice... A ver si quieres... ¿Me puedes pasar el de este, por favor, Gaby Vera? Miren, esta es la presentación de Superama. Ese es el medianito, eh. Dice pan de muerto tradicional chico, ha de ver uno mini, yo creo. Dice setenta y cinco baros por... Dice medallas. Dice medallas, sí. Seis piezas. Seis piezas por setenta y cinco baros. Baratísimo, ¿no? Como once. Baratisisísimo. Baratisísimo, güey. 12 pesos. Por poner que el mini ha de ser de ocho pesos. Y luego, ese ya quedamos que es el average. El, el... Ese es el average. Exacto. El... Después de ahí, un poquito mejor, yo creo que entraría un 8.5 que sería el de Starbucks. Ya, vean, para mí es alta esa calificación, no me gustó tanto. Perdón. No, pues está bien, aquí de hecho... Pero, creo que es en la posición en la que está, está bien. Ok, o sea, es poquito arriba del average, el de, el de Starbucks. Ajá. O sea, Starbucks, Superama están muy por ahí. No, hombre. No. Están lejísimos uno del otro. Vean. Gavivero, considera que está bajo el de... Ahora, ¿el precio? ¿Cuánto, cuánto costó Superama? Digo... Cuarenta baros. Cuarenta pesos ese. Cuarenta baros. El de, el de... Estaba. Ceniza. Ceniza, costó sesenta y cinco. Traj. Solo ceniza. Mami, está buenísimo el de... Estaba guapo, güey. Pero es que sabe, la naranja sabe falsa. Eres sirena. Sabe como chiquiana. Que lo hagan con fanta, güey. Como carnitas. Oye, el... No mames, Miguel. Después de ahí... Mirinda, no seas cava. Después de ahí, creo que Delirios es el segundo lugar. Delirio y Alcázar están... Delirio para mí en segundo lugar. Son como Messi y Cristiano. Y primer lugar, Alcázar tiene el mejor pan de muerto de la ciudad, creo. Ah, pero estamos compitiendo con un Alcázar del día. Sí. Con un delirio del segundo día. Delirio de ayer. Imagínate el delirio. Y la neta, la neta, se los digo porque los quiero. A ustedes solo les gusta el pan. Y no están considerando que el de Alcázar solo sabe a pan. Que es una buena concha. Pero no es un pan de muerto. No, no. Bueno, es que es masa de concha. El pan de muerto es masa de concha. Sí, pero sabe a pan de muerto. El pan lo tenemos en la sangre. Literal. Por eso, porque les gusta mucho... Y en la bicicula. ¡Están viciados! Con su puta madre el de Alcázar, güey. ¿Qué vergas le pasa, cabrón? ¡Oh, guau! ¡Mmm! ¡Mmm! No quiero. ¡Mmm! 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 La neta, no. La neta, sí. No, y saben que Gavivero siempre va a poner siete sal... Y cuatro, ¿sabes? A ver, diferencias, diferencias. Pasa... Pasa de lo. Pasa delirio. La neta, no. La neta, no. Prueba delirio. La neta. Por contín. A ver, Pasa. Por contín. Tenemos más delirio. Tenemos más delirio. Ya tenemos que cerrar el programa. Este... No, delirio se los lleva por mucho, güey. Por mucho. ¿Ese es delirio? Mira que hay más delirio. Por mucho, güey. ¿Qué vamos a hacer con tanto puto pan? ¿Quién sabe? Ahorita... Delirio es el pan de muerto que sabe a pan de muerto literal. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí, sí es delirio. Es delirio, güey. Ajá. Ajá. Mmm. Porque se alcanza en té tradicional. Sí. A mí me gusta más, digo, Alcázar, pero también está buenísimo delirio. Delirio está como en... Compré cuatro. Ah, delirio está... Está perfecto. Compré cuatro y salieron como 120. Como... 30. Como 30 pesos cada conchitita chiquita esta carga. Pues entonces, Manolo, al final, ¿tú con qué te quedas en primer lugar? Delirio. ¿Tú, Gaby Vera? Delirio. Yo me quedo con Alcázar. Creo que ese es el mejor. Pero también delirio está increíble. Pero, pues, ojalá hayan disfrutado de este bro de Kegiko en el cual hicimos esta cata de pan de muertos. Yo ahorita necesito un pinche cafezote y seguirme en panteón. Qué sorpresa porque yo pensé que iba a ganar este... Fíjate. Yo pensé que iba a ganar también este... Superama. Muchísimas gracias a Gaby Vero por acompañarnos. Siempre con la opinión sana, la opinión no basada tanto en la azúcar. La azúcar. La azúcar. La azúcar. Gracias, Manolito. Un gusto degustar con ustedes. Pan de muerto, banda. Disfruten gran temporalidad para echar ahí cafecito con pancito. Pásenla suave. Ahí compártenle a alguien que le vaya a gustar. Kegiko. Díganle, oye, ¿te va a gustar estos pinches cabrones? Hablando de tragazón. Ahí con Gaby Vero de juez también. Cuídense mucho. Pásenla suave. Chequen todos los demás episodios. Y, por supuesto... Fórala. Chau. Chau.